Como Fausto Francisco Guillén, quien cumplió una condena de 30 años, fue identificado el recluso asesinado el día de ayer durante un motín en la cárcel La Fortaleza de Duarte del Patallón Sexto del Ejército en San Francisco de Macorís. El motín se dio por reclamaciones de algunos prisioneros que piden ser trasladados de centro de reclusión. Además del asesinato de Guillén a tiros, otras 40 personas fueron secuestradas, así como algunos más resultaron heridos. Los presos amotinados exigían como requisito para parar sus actividades chalecos antibalas, transporte y cambio de fortaleza. Sin embargo, el director general de prisiones, Roberto Hernández Basilio, quien se presentó en el lugar luego de ser informado del motín, accedió al tratado de 10 prisioneros para poner fin a la situación. Por otro lado, a los amotinados se les ocuparon dos pistolas, incluyendo una CZ, arma usada para asesinar a Fausto Guillén. De este último, se sabe que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, adelanta las investigaciones y tiene en su poder el cuerpo del fallecido. Se supo además que la semana pasada el Ministerio Público en una requisa a ese centro de reclusión incautó dos pistolas, una máquina tragamonedas, 13 cuchillos, 5 punzones, 59 teléfonos celulares de diferentes marcas, 3 modem de internet y un router fijo. Además, varios medios de comunicación informaron que 10 prisioneros ya fueron trasladados. El motín inició el día de ayer a las 8 de la noche y finalizó el día de hoy a las 4 de la mañana.